Hola, y espero que no se enojen, es una audiencia ya. Y bueno, pues dejaré de subir videos por un corto tiempo. Es que el celular ya no me responde bien, como digamos, y no puedo subir videos ahora. Bueno, lo siento. Aunque me duele mucho de corazón decírselos directamente, pues... Hasta pronto, un adiós. No se preocupen, porque a lo mejor hice buen video. Bueno, adiós. ¡Gracias!